Oigan, y también desfiló por esta alfombra roja a Aislinn Derbez, que se veía muy guapa Aislinn Derbez, como un vestido rojo pasión acá, muy pesurona, la Aislinn se veía muy guapa. Y fíjense que a ella le preguntamos, pues para empezar, ¿qué onda? ¿Regresa o no regresa con Mauricio Ockman? Porque de repente andan muy pegaditos, andan muy juntitos. Ella dice que bueno, que por la hija, pues ahí le preguntamos por este tema. Y le preguntamos qué pensaría o cuál es su opinión de que Victoria Rufo pueda estar en este reality de la familia de los Derbez, ¿no? A ver, le preguntamos por este tema. Y a ver qué nos contestó la Aislinn, ¿está de acuerdo o no? Y sí, su papá fue a visitarla el fin de semana, así que estaba fascinada. Oye, ¿cómo se siente? Que de repente en las redes se especulan que sí. ¿Qué retoman el matrimonio? Hombre, ¿cómo? Él ya tiene novia, yo estoy feliz así, amo la soltería, nos llevamos increíble. La verdad es que tenemos muy bonita relación. Y creo que se nota, ¿no? Y estamos bien así. Y aparte, bueno, siempre van a estar juntos por ella. Exacto, estamos juntos de otra manera. Nos seguimos queriendo muchísimo. Oye, yo sé que están los productores cambiando el tema. Jazz, novela, jazz, novela. ¿Cuánto vas a dar el brazo a tu serie? Híjole, es que eso está muy difícil. Una novela son como seis meses de chamba, así ligados, demasiadas horas al día. Ya soy mamá. La verdad es que por tiempos lo veo medio difícil. Estoy haciendo una serie increíble ahorita. Son tres meses de trabajo, no está tan mal, pero ya la verán pronto. Está increíble. Hoy es cumpleaños de Aitana, yo puedo te felicitar. Claro, hoy es cumpleaños de mi hermanita, cumple nueve años. Sí, ya. Todavía no le he dado nada, porque está ahorita de vacaciones. Entonces no la he visto. Cuando la vean, se lo voy a dar. Oye, pero nos da mucho gusto ver a tu papá ya en su madurez disfrutar a tu hermanita. A lo mejor es algo que nos gusta hacer con usted. Mira, a mí me encanta que está siendo el mejor papá del mundo con ella. O sea, me parece maravilloso que todos los errores que cometió con nosotros ya le sirvieron para no cometerlos con ella. Como que fuimos, yo por lo menos fui su primer como intento. ¿Te ha dicho que le gustaría? Ella de su boca te lo dijo. No te creo, no lo he visto eso. ¿Es en serio? Oye, pues bienvenida, ¿no? Yo digo que sí. Yo creo que mi papá ya tiene la madurez suficiente para aguantarla. Mira, a mí se me haría muy chistoso. Y además es la mamá de mi hermano, así que la respeto muchísimo. Se me haría... La verdad, la verdad, chicos, que padres expresan. Qué padre que a pesar de que fueron una familia todos, o sea, los hijos de diferentes mamás, Eugenio, que pues sí, Eugenio lo ha dicho yo. Yo no fui un papá tan presente. Yo preferí trabajar para que no faltara nada. Cómo a pesar de que hubo por ahí muchos fallos, han aprendido a llevar una relación bonita. Mira qué bonitas palabras de Aislinn Derbez. Es la mamá de mi hermano y la respeto. Y si viene, bienvenida. O sea, qué padre llegar a ese punto. Aislinn, José Eduardo, Vadir, sin rencores, cómo hablan con su papá, cómo entienden a su papá. O sea, eso la verdad es que también habla de las mamás que tienen estos muchachos y que la verdad han sido mujeres muy sabias que han, este, ahora sí que, bueno, Victoria sí, sí. No sé si le ha hablado mal de su papá, José Eduardo. Victoria sí, vimos que tuvo un episodio fuerte de enojo contra Eugenio. Pero a lo mejor a su hijo nunca le habló mal de su papá. Y eso, la verdad, está bien padre. Eso está bien padre porque conviven perfectamente. Incluso hasta hacen negocio con esto, el reality. Está muy bien. Me gusta mucho la actitud de los Derbez, cómo lo han tomado. Y mira, y celebran, y cero envidia contra la niña contra Itana, que pues a ella sí le tocó un papá ya, pues como más entregado, más completo. Y le tiran buena onda. Entonces, está bonito. Me gusta mucho esa actitud de los Derbez, la verdad. El que estén como en buena energía y que nos anden atacándonos al otro. Está muy bonito eso. Me gusta, me gusta. Dice por acá, Patricia Medrano Torres. ¿Qué fingidas de más Aislin Derbez? Su risa y toda ella. Ay, Pat. Elizabeth Lula Martínez Vázquez. Hola, Mich. Hola, Lilia Méndez. Mich, buenos días. Saludos y bendiciones para todos los Michi Lovers. Gracias, hermosa. ¿Qué dice por acá, Claudia Rodríguez? Hola, Mich. Saludos desde Tuluá, Colombia. ¿Cuándo empiezas tu nuevo proyecto? Pues ya en esta semana que ya me tengo que, que tengo que acabar mis pendientes. Pero ya, ya pronto, ya pronto. Verónica Vídez. Salúdame como Gigi Mitch. Es mi cumpleaños. Te quiero mucho, guapo. Pero felicidades. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Besos, mis bragas. Te mando mis bragas. Te mando besos, hermana. Come mucho pastel. Ay, mírala, qué lista. Come y come pastel. No, Pidí. Bueno, mi George. Cada quien hace lo que... No, no, no. Pero sí, sí, Fili. Pero no puede estarlo haciendo. No lo puede hacer. Marisol tirado. Ya me vaciaron todos los dervés. Dice por acá. Mel C. Juárez atacaba la risa. Patricia Mendes también. Pero independientemente, mi George creo que... Pues sí, Fili, pero él no lo debe de hacer. ¿Ahora qué le pasa? ¿En serio, Fili? ¿En serio? ¿En serio? Me encanta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete!